saludos mi gente bueno hoy voy por una actividad en orocovis pero antes de llegar a orocovis le voy a grabar un vídeo por los campos y ciudades de mi bello puerto rico aquí estoy pasando ahora mismo por el campus universitario de calle la universidad de calle aquí voy por la carretera 14 a la derecha está el campus universitario y a la izquierda está el antiguo tribunal de calle ahí está uno de los que llamaban las casillas por el camino hay más casillas por ahí que era la casilla de los de los camineros que lo usaban para limpiar las carreteras antes igual daban las herramientas y a veces había gente que se quedaba ahí aquí voy por el bello pueblo de calle puerto rico estoy entrando al pueblo esta es la calle josé de diego de calle rumbo a orocovis y vamos un domingo hoy es domingo 30 de julio hoy por aquí ahí está la alcaldía digital y las ambulancias redis para una llamada esa ambulancia parece que son ambulancias municipales habían tres la gloria que todavía existe y todavía quedan tiendas en calle puerto rico todo se ve bonito limpiecito aquí dobló a la izquierda ahí está la plaza de calle ahí está la alcaldía eso gris que eso que está ahí gris y blanco y blanco eso es la alcaldía de calle y entonces esa calle que sube por ahí la muñoz ribera y aquí está la plaza remodelada de calle y puerto rico está bonito también se ve limpiecita allí está la concha acústica que viene siendo haciendo haciendo el papel de una tarima aquí unos quiosquitos aquí a mi izquierda no lo cogí están los los mantecados red screen la iglesia que está pintada y está muy bonita la iglesia católica de calle puerto rico seguimos hacia orocovis aquí dobló ahí están las ambulancias de nuevo ahí hay dos paramédicos seguimos por aquí para abajo seguimos en la calle josé de diego es bastante larguita la calle josé de diego de calle para los callellanos ausentes que viven en los united states of america ahí está la panadería la panadería lleva muchos años ahí seguimos por aquí para abajo esta es la carretera 14 donde estamos pasando ahora mismo todavía estamos en la carretera 14 esta carretera está desde calle hasta ponce o viceversa o de ponce a calle ahí está la escuela a mano izquierda aquí hay un terminal de carros públicos ahí está una funeraria calle memoria seguimos seguimos hacia adelante bueno aquí sigo en la cajetera 14 ya aquí estoy en el barrio Toita barrio Toita de calle seguimos bajando por los bellos campos de mi isla Puerto Rico al que le gusta viajar conmigo pues esto es lo que hay paseo y paseo y paseo me gusta hoy voy para una actividad de de motociclismo de motociclista dedicada a los fotógrafos bikers y ahí pues yo estoy incluido como fotógrafo bikers jacaranda de jesús cordero el que quiera ver todas las fotos yo lo voy a subir en facebook en y en instagram bajo el nombre de jacaranda de jesús cordero puede entrar ahí y y me sigue no tienen que pedirme mixta solamente me sigue y la ve igual que en instagram también me sigue recuerde suscribirse en youtube jacaranda de jesús cordero tengo otro canal que pongo lo mismo se llama videos en motora seguimos en la 14 esa es otra de las casillas que había mencionado anteriormente ya esa le hicieron una casa entonces la primera creo que eso fue la primera fue un hogar crea después y después la cogió creo que la tiene el municipio ahora y esa pues le hicieron una una casa es una estructura en ladrillo y la parece que el requisito es conservarla tal y como están tal y como están no ponerle cemento ni enchaparla ni cosas que se parezcan seguimos por la 14 rumbo a Ibonito es esta es la carretera de de calle Ibonito ahí ahí estoy tratando de tomar una finca una finca parece que es ganadera mira que linda está siempre que paso por aquí miro hacia allá ven una finca ganadera está en la carretera 14 y está bella 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 seguimos por aquí y ahí hay otra casilla más lo que le llamaban las casillas ven quedan de los todas esas está sin puertas ni nada pero la estructura está está estable aquí ya llegamos a Ibonito ya estoy por Ibonito entrando al pueblo de Ibonito ahí está la escuela que creo que se llama Federico de Ghetto de High School es una escuela superior no sé si es elemental también pero creo que era superior o sea que aquí estamos entrando al pueblo de Ibonito Puerto Rico también se ve limpiecito pintadito para los Iboniteños ausentes aquí está parte de su pueblo la calle principal la calle principal está bonito todo esto se ve pintoresco estaban supe que están remodelando la plaza la están haciendo con otras fachadas otro diseño esa grúa que va y va con mudanza ahí lleva la mudanza esta es la cajetera 725 donde doble ahora mismo aquí salgo allá a la carretera de Barranquita a la 162 se sale esta cajetera está bonita también está bonita bueno aquí llegué ya ahora COVID ya aquí ya mismo termino el video para irme para la actividad la actividad pues casi siempre lo que hago videos son de la ruta no de la actividad como tal porque lo más que me gusta mostrar son las rutas los campos y las ciudades bellas de mi isla de Puerto Rico aquí le estoy dando la vuelta a la iglesia católica que ahí mismo está la plaza de Orocovis Puerto Rico el pueblo de Andrés Jiménez hice unos 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 pedacitos de de video en la página de Facebook y eso tiene música entonces ahí en este video en este pedacito tiene música de Andrés Jiménez aquí no puedo poner música porque YouTube pues no me lo permite pero sería un éxito si uno pudiera poner música en en YouTube pero no se puede puede y la música que aparentemente es apropiada pues a veces ellos me me ponen un warning pero aquí ahora mismo podría hacer este video con música de Andrés Jiménez y así por el camino iba a ir poniéndole otra música más de campo más de de pueblo vea aquí como el pueblo de Orocovis pues le pongo de Andrés Jiménez aquí vuelvo y subo allí estaba bloqueado subo de nuevo para la plaza para coger por el desvío para llegar a la actividad y ya el videíto se está acabando Orocovis Puerto Rico también está bonito el pueblo de las longanizas va en la sombra pasé por allí estaba cerrado iba a almorzar gracias a Dios que almorcé en otro lado bueno mi gente el video se está acabando será hasta la próxima gracias a Dios gracias a Dios